Alrededor de 100 bonsais adornan un jardín en el municipio de Atlixco, el cual la paz y tranquilidad se puede reflejar al entrar al mismo y admirar estos pequeños árboles. El arte del bonsai se origina en el oriente desde hace miles de años, por lo que al paso del tiempo este arte milenario ha ido evolucionando, llegando con esta técnica a cientos de lugares y personas, quienes dedican su esmero para poder lucirlo. Pero los japoneses creen firmemente en que el árbol es la esencia total del bonsai, entonces ellos no le ponen nada, simplemente la belleza total es el árbol en su totalidad, y bueno, lo empiezan a poner en macetas muy bonitas, en macetas artesanales, en macetas que bueno, son carísimas hoy en día y que bueno, le dan un complemento total al árbol. Comte Vargas es el dueño de este jardín, el cual le ha dedicado mucho esmero día a día desde hace años para que cada arbolito tenga algo en especial y una esencia única. Pasó el tiempo y en algún momento de mi vida tuve un problema de salud muy fuerte, y tuve un proceso de rehabilitación física, este proceso de rehabilitación física recordé que existía el árbol, empecé a documentar, empecé a buscar, y fíjate que fue mi proceso de rehabilitación. La primera colección que se realizó en este jardín fue con árboles mexicanos, por lo que cazahuates, aguehuetes, mezquites, árboles que se ven en cerro, se pueden apreciar en pequeño, así como otros ejemplares que no son muy comunes. La colección ahorita tiene más de 100 ejemplares, 50 son de exhibición, aproximadamente 50 son ya de exhibición, los otros están en proceso, y bueno, tenemos prácticamente unas 10 especies en diferentes formas, hay diferentes estilos, hay estilo vertical, estilo en piedra. Tener un bonsai en casa ayuda y regula en muchas facetas diarias como evitar el estrés, ya que este puede causar un daño neurológico y cardiovascular. Cuando tú te dedicas y te consagras a un árbol de este tipo, en el cual tienes que pensar mucho, cómo le vas a mover una ramita, cómo lo vas a podar, cómo lo vas a pintar, cómo lo vas a regar, en ese momento tú te liberas justamente de toda esta contaminación psicológica, emocional, física que traes. Cabe hacer mención que los bonsais son árboles, seres vivos, por lo que se recomienda al tenerlos, dedicarle su tiempo y no dejarlos en el olvido, debido a que muchas personas piensan que son simples alornos. No son plantas de interior, porque la gente a veces los compra y los quiere para tenerlos dentro de la casa, y no, son árboles, son señores árboles, aunque tú lo ves en pequeño, son árboles de 20, 30, 40, 50, 100 años de edad, entonces ellos requieren lo mismo que requiere un árbol de la naturaleza. Con imágenes de Edgar González, Amaury Jiménez, Meganoticias Puebla. ¡Gracias!